La vida sería mejor sin Coca-Cola, sin perros pequeños, sin secretarias, sin jugo de banano, sin nada de chocolate. La vida sería mejor, dicen, sin bombas nucleares, sin drogadictos, ni comunistas, ni asesinos, ni pedófilos. La vida sería mejor de muchas otras formas, en la playa, en Nueva York, en otra galaxia y con otras condiciones metafísicas. La vida sería mejor con plata para bollas, con plata para labor, con plata para más plata. La vida sería mejor con más amigos, con menos amigos, con otros a nivel diferente a nuestros amigos, que son todos tontos y huelen a sucio. La vida sería mejor, con más cerveza todos los días, con seis estaciones en vez de cinco, con malandres festivos, con menos flores en los poemas y más perros mojados. La vida sería mejor si fueras a pizza, dice mi abuela, si te cambiaran los calzoncillos rotos por dos nuevos, si te cortaran la barba y morirán robando chicos en el supermercado. La vida sería mejor si hubiera sido otra vida, si no se hubieran nacido con tantos muertos en la voz, si no tocaran mal lugar al colegio, si en la misa me partieran más vida y menos hostias. La vida sería mejor si no fuera un negocio de la vida, si no se hubieran inventado la chamua, si en los mayores se romperían a todos los que han amado. La vida sería mejor, mucho mejor, piensa la mayoría, si no hubiera tanto joven a por ahí suelto recitando sus penas. Y en eso, simplemente ya lo valemos.